10 cosas pendientes. Ahí en el chat están proponiendo uno de 10 artistas que han trabajado Marvel y DC al mismo tiempo, pero eso implica investigación. Por cierto, en lo de Laundry Files hay una noveleta que es no sé qué, Jokai Island. Que va a Japón y le toca... Entonces aquí van. Y la minita. Pues sí, son de Argentina, ¿entendieron eso? El número uno, Misore Shirayuki del anime Rosario Vampire. Ella es una yukiona que son espíritus japoneses que son mujeres que aparecen en Tormentas de Nieve. Son como la llorona que siempre andan buscando a un bebé o una pareja. A mis hijos. Entonces hay historias donde se consigue un chamaco y viene el tipo a decir, la ve una mujer hermosa y entonces la invita a los baños termales. Es la bicha así como que ni modo. Me está invitando. Se mete y se derrita. Pero esta esta es una yukiona que anda detrás de... por el escritorio. La mamá es igualita también. Se aparece un episodio igualito. Siempre anda chupando esa paleta y le hace minota al tipo. No le chupa la paleta. No. Le hace paleta y chupa la minota. El número 2 Hisui Tsurumi del anime que se llama De las Tortugas Ninja. Apartamentos de Estudio con buena iluminación y un ángel incluido. Así se llama el anime. Ahí está toda la trama. No, ya no preguntes qué. Es de un tipo que vive en un apartamento y de repente está viviendo con un ángel que está visitando la tierra. Y tiene una iluminación paloma. La iluminación es vergonísima. Entonces de todo el elenco le ha salido que una vampira que una yukiona también le sale y esta que es una capa que es un demonio japonés que tienen caparazón de tortuga y tienen como hendidura en el cráneo con agua que si se le derrama el agua así quedan dormidos pierden poder y todo eso. Ah, eso es como a los bebés que se les cae la mollera en este lado del planeta. Estos viven en ríos estanques y supuestamente jalan a la mar así para ahogarlos en sus estanques. Entonces ella es ella es una capa es una capa pero es medio capa porque solo escapa cuando se moja de capita. De ahí este es old school. El número 3 Okino Himuro. Pero me da la computadora. Sí, y es de la vieja. Dios es de la computadora. Es una pet de Commodore Pet me parece. Esta es de Mikami y la casa fantasma que es un anime viejo. Es una es un fantasma japonés tradicional por eso tiene esas bolitas de fuego alrededor que se llaman hinotamas. Aquí en el anime ella era una chica que la sacrificaron para apaciguar un volcán en erupción pero no funcionó. Pero no funcionó entonces se quedó como fantasma ligada a ese y explotó el volcán. Sí, igual se lo pasó llevando. Entonces a Mikami llega a exorcistarla pero ve que fantamita buena onda se la lleva y la ocupa de secretario. Por eso es que la tiene ahí con la computadora. Ah, pero entonces puede tocar objetos. Sí, sí, tiene poderes poltergeist al parecer. ¿Qué más? Sí, nada más. Algo le pasó en la cabeza porque mira cómo tienes eso. No, es que vos estás hablando del peinado de los ochenta y los ochenta. El peinado de los ochenteros sí, usaba hairspray fijador. Ese es error de coloreado. Ah, ese chintón lo que tiene encima de la ceja. Bueno, algo se murió. Una piedra del volcán. Del volcán. Hanako, el número cuatro, Hanako del manga y anime Hanako del inodoro. ¿Qué? Hay una leyenda urbana en Japón que habla de una niña que se llama Hanako que usualmente está vive en inodoros. Vive en el inodoro sino que en el cubículo. En el baño. En el baño. Ah, que ya me preocupaste. Hay fetiches. Entonces, supuestamente la leyenda urbana es de que llegas al baño que usualmente al tercer cubículo y tocas tres veces y decís Hanako ¿estás ahí? Y si te responde la cagaste porque usualmente porque sí está ahí. ¡No! Menos mal estás en el baño porque te cagaste. Hanako ¿estás ahí? ¡No! Entonces, supuestamente te puede jalar al inodoro y a vos y te zampa ahí. Y te zampa ahí y te vas al infierno. Pero entonces este... Aunque no te vayas al infierno ya la cagaste. Pero llega enojadito no vas a sentir tanto calor. Hasta que se evapore. Entonces, en este anime Hanako es un niño y también lucha contra otros fantasmas. Número 5 Ryuk de Death Note este es un ejemplo de un Shinigami que así le dicen en Japón al espíritu que te lleva al otro mundo o sea que te guía al otro mundo. No necesariamente al infierno. al otro mundo. Es como la muerte que te lleva y ahí tu destino a saber cuál es. Pero en Japón hay algunos que son malignos y influencian a la mara para que se suiciden supuestamente. Ayudan al proceso. Son bien proactivos. Es que tienen metas. Claro, que cumplió objetivos. Entonces Ryuk en el anime y el manga es un Shinigami que bota un cuaderno donde él usualmente anota los que se van a morir y la forma que se van a morir y la fecha y todo eso y se le entrega a Yagami Laito. 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 Y le gustan las manzanas al parecer y lo castearon como Willem Dafoe y se interpretó el papel en la película Death Note yo creo que lo maquillaron para que se vea menos como Death Note. Pero el efecto de ese es lo único mal. Número 6 Kurama de Naruto. Ah, ese es chivo. Él es un ejemplo de un Kitsune que son espíritus de zorros que ahí se dice que hay zorros que a medida crecen se hacen más viejos más sabios de repente un viejo zorro y le salen doble cola. ¿Y por qué no sacaste ese ejemplo de zorras? Tres colas. Ay, también hay. Te queda, mamón. Tiene varias colas. La cosa es que supuestamente el máximo de colas que tienen estos zorros mágicos es nueve. Y entre más colas más poderosos. Entre más colas más poderosos. Entonces Kurama era un espíritu de nueve colas que aquí hay nueve espíritus uno de una cola dos colas tres colas y fue atrapado dentro del cuerpo de Naruto por sus padres el cuarto Hokage y su esposa Kuchima Kuchina Kuchina Bien Kuchina Bien Kuchina Se casó con él Kuchina La Buxo el papá de Naruto Tenía sus fetiches El número siete hablando de uno de los episodios de las series que vamos a hablar es Unjizuma de Dandadán No ha salido No ha salido No ha salido Es spoiler No va a salir en el anime hasta bastante porque hace poquito salió en el manga es él es lo que se llama un kasaobake o está poseído por un espíritu japonés que se llama Y es el mismo en los dibujitos o es otro Es que en la parte de la izquierda es cuando está poseído Ya Que salen características del fantasma Esos kasaobakes son literalmente sombrías que han tomado vida Usualmente tienen un ojo y una pierna pero son sombrías Así que Mira Yo he peleado con unas sombrías en la playa que no me sorprendería que están poseídas Aquellas de que en la cámara está rosa para el otro lado Y que no me pregunté por qué es cagado de la risa Y después no cierra No es que ya es imposible Excepto para el que lo está tratando a ver Entonces como que se fusiona con esa sombría entonces las puede usar como escudo puede volar así Ah no es que él anda cazando esas sombrías No es poseído por las sombrías Es poseído pero ya O sea el fantasma se llama Casa Obake Ya De ahí que más El número 8 Yaya Fushiguro que es del anime y manga Yuna y las aguas termales embrujadas Que es de un tipo que llega a vivir a uno de esos hospicios que están a la par de baños termales Y todos ahí son algún tipo de demonio O sea esta está unida o está poseída por un Baqueneco que es un dios gato Tiene cabales son gatos que tienen poderes mágicos hacen trucos a los humanos a veces pueden hablar dice aquí que pueden manipular muertos a veces pero esta es lo que tenía le salía cola actuaba como gato y era como peleaba como gato era como la una gatura y como ves pues no nada de fanservice no se ve que ese es para tu edad para verla con familia cuando se estropieza el protagonista no cae encima los senos de nadie es que eso no pasa como cuando iba nadando aquel de Golden Boy que le examinó le hizo la colonoscopía básicamente bueno número 9 Loom del anime y manga Urusei Yatsura ella en la serie es un alien realmente viene de otro mundo supuestamente invadir la tierra pero al final se enamora de los gatos no 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 se enamora del protagonista que es medio gato pero la cosa es que toda su apariencia habilidades y todo está basada en los Onis japoneses que los Onis son el equivalente en Japón de un troll un demonio un ogro perdón cabal tiene sus cuernitos tiene poderes eléctricos que te dice que estos Onis pueden controlar a veces tienen ese poder de electricidad tienen fuerza aumentada y todo eso pero esta obviamente como es manga se ve sexy y tienen su bikini bikinaxo y cabal es contemporáneo porque el diseño se ve como que si fuera mira es que el manga salió hace rato hubo una serie de anime que también salió hace rato pero el año pasado hace dos años salió un remake como el de Ranma que está saliendo ahorita el número 10 Rikuro Nura este lo puse el último porque todos en el anime son yokais que el es el líder de un clan de yokais que que ahí los tratan como como que fueran una familia yakuza porque tienen el jefe así todos sus esa foto cuando estaba pequeñita yo hubiera jurado que era Bleach pero cuando ya lo agrandan como que no bueno la cosa es que estos son liderados por el este yokai que se llama Nurarijon que es ese viejo con cabeza de alien que tiene el protagonista es el nieto de ese viejo o sea que ese pelo no se si esconde un crán igual que el de él la cosa es que el Nurarijon lidera lo que se conoce en Japón como el desfile de los 100 demonios que es como la carreta bruja que son un desfile de demonios que pasa por las calles en la noche y se lo ves te embruja no te llevan no me ponía lo de la carreta bruja bueno alright vamos al final ahí está